El MIP para mi carrera profesional ha significado un empujón muy grande. Te enseña una visión súper completa de todo lo que tienes que tener en cuenta, con distintos puntos de vista que de otra forma no eres capaz ni de pensar que existen. Ha cambiado mi forma de aproximarme a mi trabajo, mi forma de aproximarme a mis proyectos, mi forma de aproximarme al resto de compañeros y eso sí que creo que es parte mía porque ha sido un cambio, un crecimiento personal, pero que también se lo debo al MIP porque ha sucedido en un entorno y un contexto, que es el del MIP. Te hablan de contenidos que van muy en la línea de lo que a mí me gusta, pero también te hablan de design thinking, te hablan también de lo que son las redes sociales que yo, la verdad, cuando entré pensé que iba a ser mi mundo y me he dado cuenta que no, que me gustan más otras cosas. Rob, de no, gracias por haberle dedicado tiempo porque al final, cerca de consumidores como se aprende, lo de Alexa me parece la leche. El troncal es intensidad, sin duda, y al final mucha ilusión porque hacer un proyecto y ver que tiene sentido y que lo hemos creado de cero es brutal y vamos a dar lo mejor de nosotros. O sea, sin duda, ese va a ser el día en el que demostremos todo lo que hemos aprendido. Yo me he dado cuenta que ha sido 50% formarme, 50% networking. Si no conoces lo que hace cada uno de tus compañeros, sus motivaciones, creo que no has hecho un buen máster. Incluso me ha podido permitir, a día de hoy, acabar el MIP y encontrar trabajo gracias a un MIP del año pasado. Por lo cual, ese ecosistema, la verdad, que funciona y yo creo que irá para adelante, irá más. Afrontamos dinámicas de trabajo del día a día de una forma completamente diferente, mucho más ágil, mucho más enfocada en el problema al que nos estamos enfrentando. Ser MIP significa que creemos que la transformación digital está aquí para quedarse y que esto tiene muchos beneficios para nosotros como personas y como profesionales y por eso ponemos el esfuerzo de hacer el programa. Gracias.